De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, se espera que en las próximas semanas se registren temperaturas bastante bajas. Carlos Lea López, coordinador de Protección Civil en Reynosa, aseguró que ya están preparados para hacer frente a estos fríos. Estamos preparados, estamos listos, ya tenemos habilitados o listos para habilitar de forma inmediata albergues y que obviamente sí se espera una temporada invernal un tanto dura. La esperamos que se empiece a ver reflejada para los primeros días del mes de enero, que es el mes que nos marcan nosotros según los pronósticos como el más frío. El funcionario municipal mencionó que esperan que el frente frío no sea tan crudo como el que se registró hace un año. Pero bueno, esperemos que tengamos un invierno normal, que no venga con descensos de temperatura como lo tuvimos el año pasado en aquel frente frío número 26 y que nos llegó a afectar y que tuvimos más de 130 personas albergadas. Por lo tanto, Lea López dijo estar listo para cualquier contingencia que pudiera presentarse. Estamos listos, estamos actuando y trabajando y obviamente con el apoyo del gobierno que nos ha dado todos los beneficios y todas las facultades para poder equipar a nuestro personal para poder atender a la ciudadanía. De acuerdo a reportes enviados por el sistema meteorológico, el termómetro podrá descender hasta los cero grados. Quizás nos marcan temperaturas sobre los cero grados centígrados. Obviamente hemos tenido sensaciones térmicas de menos tres grados centígrados. Nos ha pasado en el pasado frente frío. Con imágenes de Ismael Eligio Borjas para La Voz informó Luis Orlando Sánchez. Gracias. 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 Gracias.